¿Qué es el director de la Escuela de Periodismo? Sin embargo, 30 años de periodismo sí me ha hecho ver, tocar y vivir muchos riesgos de desbalances. Aquí algunos de los cuales yo quiero hablar con ustedes. Los que conocen Washington lo deben haber visto, está casi frente a la Casa Blanca. Es un enorme edificio de mármol de siete pisos, vidrio muy hermoso que se llama el Museum. Es el museo de las noticias y del periodismo. Sus grandes momentos, sus víctimas, sus héroes. Ese Museum fue inaugurado en el 2008 justo cuando la prensa norteamericana registraba bajas históricas en sus ventas. Y muchos dijeron, oye, eso no es un museo, es un mausoleo. Algunos hasta hablaban del final del periodismo, de que ya vivíamos los últimos días del periodismo. Obviamente, hay hasta un señor que se llama Philip Mayer, de News Corp, que dijo, el último periódico papel va a desaparecer en abril del 2040. O sea, hasta teníamos fecha para el funeral. Obviamente son predicciones, son quizás efectos de estilo, especulaciones, pero el trasfondo, la inquietud está acá. Y yo creo que está claro que la lectura de la época en la cual se levantaba y se leía el periódico con el cafecito, ya se está terminando, eso está claro. Yo creo que hoy debemos reinventar profundamente la manera de producir y difundir información. Eso está claro. Eso puede ser difícil por gente que ha sido chapada a la prensa escrita, por ejemplo. Hay gente que ha sido formada con eso y de repente miran una cámara, a veces yo exagero, pero eso no siempre es por el buen sentido, por el buen lado, por dónde. Entonces, puede ser difícil para algunas personas. Yo creo que debemos hoy las universidades formar los profesionales para los medios de mañana, no para los medios de ayer. Sin embargo, debemos encontrar el equilibrio entre el periodismo a la antigua. Y aquí antigua no es peyorativo, es el periodismo de investigación, es el periodismo de reportajes, el periodismo donde se tomaba el tiempo para hacer bien las cosas. Y eso es bueno. Y obviamente, lo que internet nos trajo, las comunidades virtuales, la interacción con el público, la multimedia, etc. Otro desbalance que vivimos mucho los periodistas, viene de esa representación a veces bastante romántica que tenemos de nuestra profesión. Los medios, los periodistas, y yo soy culpable, yo he visto dos o tres de mis estudiantes o graduados que están acá, les he dicho, somos los peros guardianes de la democracia, the watchdog of the democracy, eso suena buenísimo. Sin embargo, la realidad es diferente, es más complicado, es más complicado que eso. Un ejemplo, los periodistas son muy orgullosos, decía, nosotros producimos o debemos producir una información oportuna, objetiva y veraz. Ahora, ustedes saben que soy corresponsal de Reporteros sin Fronteras, y bueno, si no lo saben, ya lo saben ahora. Reporteros sin Fronteras se opone a la tentación de muchos gobiernos, incluido este, de incluir en un texto legal eso. Los periodistas deben producir una información oportuna, veraz. Y reporteros dicen, no, no, eso no tiene que estar escrito. Y muchos no entienden por qué dicen, pero ¿por qué? Se oponen periodistas a que esto, que parece básico, esté escrito. Y la respuesta es simple, es que primero, ¿quién tendría objetivamente la autoridad moral, jurídica, profesional, para decidir si una información es oportuna, es veraz? ¿Un comité de sabios? ¿Un juez? Con toda su subjetividad. Yo creo que pueden apostar que los gobiernos van a encontrar muy a menudo de que una información que no les gusta es inoportuna. Dos, no se puede exigir a los medios lo que no siempre pueden dar. Un ejemplo, en noviembre del 99, 32 directores de medios, de grandes medios colombianos, firmaron un acuerdo de discreción para mejorar la cobertura del conflicto interno, la lucha en contra de las FARC, del ELN, de los paramilitares, etc. La idea era mejorar la cobertura de esos hechos violentos. Los años pasaron y los medios siguen siendo criticados igual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó ese acuerdo de discreción? ¿Por qué? Pues probablemente porque para criticar a los medios y a los periodistas hay que entender cómo funcionan y cuáles son las limitaciones de las cuales a veces nos golpeamos en la cobertura. El caso colombiano es evidente. ¿Creen que es fácil para un medio cubrir un conflicto interno? No, tuvimos el caso de Romeo Longlois recién. Estaba en el mal lugar. En su caso, se pasó algunos días. Bueno, no fue trágico, pero igual es difícil. La gente que no entiende las limitaciones de los medios difícilmente puede criticarlos. Las fuentes esconden información, y no siempre de mala fe. Tomemos la policía. La policía no revela todo lo que sabe de la escena de un crimen. No es que no se está atacando a los medios, hace su trabajo. O sea, no revelan todo, porque si algún día arrestan a un sospechoso y que ese sospechoso sabe cosas de la escena del crimen que no han sido publicados, pues esa persona será obviamente sospechosa. Pero obviamente los medios de comunicación también no deberían prometer lo que no pueden dar. Y deberían tener la sensatez de reconocer a veces, ¿saben qué? No tenemos toda la información, tenemos dudas de esa fuente y reconocer que, y decirlo, escribirlo, que el relato tiene su parte de imprecisión. No debemos confundir lo que sabemos de lo que creemos, de la fe, o de lo que creemos saber. Son tres conceptos bien diferentes. Tomemos el caso de la guerra con el Perú, la guerra del Cenepa, 95-96. Yo he cubierto de los dos lados de la frontera, porque yo cubro la zona ondina. Y les aseguro que los peruanos saben que quien disparó primero fue Ecuador. Y viceversa, obviamente. ¿Quién sabe la verdad? Pues, ¿quién sabe la verdad? Son los soldados que estaban en el terreno, las patrullas, sus oficiales. Algunas personas saben lo que pasó, pero esas personas todavía no han hablado. Algún día hablarán, algún día lo sabremos, pero todavía, todavía, todavía no. A veces se nos pide, se nos exige decir la verdad, cuando a menudo no la tenemos. Y debemos reconocer que no siempre la tenemos. Reconozcamos, además, que algunas verdades son relativas, y que, como lo dijo el gran periodista Richard Kapuscinski, de Polonia, muerto hoy, que, bueno, hay demasiadas cosas complejas en el mundo. Cosas tan complejas que no podemos delimitarlas, entenderlas, y a veces, peor, contarlas en un reportaje radial de un minuto. Reconozcamos nuestras limitaciones. Otro punto en el cual el periodista está en constante desbalance es la búsqueda de la famosa objetividad. La objetividad salió como un criterio de calidad periodística ya hace tiempo, cuando los medios dejaron de ser de opinión, de pertenecer a un partido político. Y cuando se volvieron informativos. Eso fue hace la mitad del siglo XIX, cuando los impuestos a la prensa fueron abolidos en Inglaterra y en Estados Unidos. Los medios empezaron a bajar sus costos de producción, bajar sus costos de venta, y buscar un público mucho más amplio que los partidarios de un partido X. Entonces, tuvieron que vender ya no tanto opiniones, que solo iban a gustar a un fragmento del público potencial, sino noticias. De ahí, entre paréntesis, nacen nuevas prácticas discursivas. La pirámide invertida, contar lo que pasó de lo más a lo menos importante. Las cinco dobleves, qué pasó, dónde ocurrió, cuándo, dónde, por qué, cómo. Y de ahí nace también, entre paréntesis, el periodista profesional. Porque los medios que necesitaban contar las cosas de manera más objetiva, necesitaban gente que dominaba esas nuevas prácticas discursivas. Entonces, de ahí nacen personas que hicieron de los medios su trabajo, los periodistas, básicamente. Entonces, la objetividad es la norma que debía, supuestamente, despolitizar a la prensa. Ser objetivo se definía, y todavía hoy, como ser neutral, imparcial, o sea, no tomar, no favorecer a una parte, equitativo y equilibrado. Lo equitativo, vamos a hablar de eso más tarde, pero no podemos ignorar que cada periodista influye, lo que produce, es obvio. ¿Quién decide si un acontecimiento se vuelve noticia? El editor, el periodista. ¿Quién decide cómo lo va a contar? ¿Con qué formato? ¿Con qué estilo? ¿Con cuál enfoque? El periodista, el editor. Estamos, además, sometidos a lo que algunos investigadores como Cornu llaman los tres órdenes de la información. Primero, en la búsqueda de la información debemos lidiar con fuentes. Esas fuentes tienen intereses, tienen su propia lectura de los eventos. Después, el periodista debería constituir una realidad a la cual, muy a menudo, no ha asistido, solamente en parte. Yo recuerdo un corresponsal de la agencia France Press que nos decía hace algunos años que sus jefes encasillaban, por ejemplo, el Ecuador como un país en crisis. Y eso vino en particular de esa década del 96 al 2006, donde tuvimos, ya no me acuerdo bien, si 10, 12 o 13 periodistas, periodistas. Presidentes. Presidentes así, algunos duraban media hora, algunos terminaron presidente cuando no hubieran debido serlo, una que sí hubiera debido ser presidenta, no lo fue, sino un par de horas, en fin, ¿no se recuerdan? País en crisis. Y él decía, para explicar a mis editores en París o en donde sea, que las realidades cambian, es difícil, la gente tiene ideas recibidas. Ecuador, país en crisis, punto. Es por eso que este régimen empezó a cambiar las cosas cuando empezó a ganar elecciones. Y es por eso que lo del 30 de septiembre, ojalá pueda utilizar el 30S sin ir a la cárcel. De nuevo, ayudó muchos medios, muchos editores allá a 10.000 kilómetros a decir, ¡ah, claro! De nuevo, el Ecuador es un país en crisis. Y la tercera etapa es la elaboración del discurso con palabras que tampoco son neutras. Somos también sometidos, hay que reconocerlo, a presiones internas muy fuertes. Los dueños de medios pueden comprar medios por muchas razones. Vender o promocionar los productos de su grupo, buscar un posicionamiento político, hacerse conocer, influir en parte sobre los gobiernos gracias a la influencia de los medios sobre el público. Pueden querer vendernos un modelo económico en el cual hay que reconocer que en la mayoría de los medios privados el modelo que se impone, que se vende, que se presenta como el modelo con mayúscula es el modelo mercantilista. Entonces, entre las presiones de los dueños, entre las exigencias de velocidad que los periodistas hemos interiorizado como eso es normal, es muy difícil mantener el balance. Peor si los periodistas están mal pagados, como es el caso de muchos. Sueldos de miseria. Yo recuerdo cuando llegué en el país de 23 años, ¿cuántos corresponsales de provincia me decían yo no tengo sueldo? Los del universo decían no, es que me dicen no, no te pagamos pero es un honor que tu nombre salgue publicado, tu nombre está acá, te das cuenta y con eso tratas de filmar en el super maxi. Con eso es difícil. ¿Cuántos medios ofrecen condiciones impolutas a su gente para trabajar? Pues yo no conozco muchos. En mi caso yo escogí la solución de la cobardía. Yo puse 10.000 kilómetros de océano entre mis jefes y yo. Entonces a 10.000 kilómetros las presiones son mucho más suaves. Pero conozco dos. Uno es la Fundación ProPublica que yo espero poder invitar el próximo semestre. Es una fundación de una pareja norteamericana que da plata y no exige nada sino que se haga buen periodismo. Ganaron un premio Pulitzer el año pasado. Y el otro es el Canard Enchené el Pato Encadenado que es un semanario satírico de Francia que no tiene ni una línea de publicidad. Solo vive con la venta de los ejemplares. Por lo tanto no tiene ninguna forma de ser presionado. Entonces pero por esos dos ¿cuántos más en los cuales tendremos que pelear con los dueños? Y no crean que eso solamente es un asunto de medios privados. No es porque no tiene un fin mercantilista que un medio público no tiene un fin. El fin puede ser político y presión es presión cual que sea el lugar de donde viene. ¿Saben? Lo nuestro es bastante simple. Es poner a disposición de la gente información útil para su vida profesional y su vida personal. Pero no siempre es fácil hacer eso. el telégrafo antes de ser público dueño Fernando Aspiazú. ¿Se imaginan el periodista que iba a cubrir una huelga de los obreros de la empresa eléctrica cuando el dueño de la empresa eléctrica y del telégrafo era la misma persona? ¿Complicado? ¿Cómo mantener una no digamos independencia digamos autonomía en un medio público cuando el 100% de tu presupuesto viene del Estado? Todo es complicado lo nuestro es realmente complicado. Es una lucha difícil y reconozcamos que muy a menudo perdemos. Somos el eslabón más débil de la cadena de la comunicación. Hablo de no del eslabón perdido hablo de los periodistas. Sin embargo la lucha debe darse todos nosotros los estudiantes los graduados debemos dar esa lucha porque lo nuestro sí. Hace dos siglos Alexis de Tocqueville visitó Estados Unidos y se dio cuenta con razón que democracia y prensa libre van juntos. Algunos dicen que la prensa libre es el oxígeno de la democracia. El hecho de ser libre no implica ser privado público comunitario. Eso es diferente no tiene nada que ver. Hace pocos días recibimos por ejemplo la visita del señor Lukashenko presidente de Bielorrusia desde 18 años pues vean el bozal que cae la prensa de Bielorrusia y entenderán muy claramente por qué ese régimen es una vergüenza para Europa. otro debate saber si los periodistas profesionales deben ser profesionales o los periodistas ciudadanos yo creo que hoy por hoy hay espacio para todos sin embargo todo ese debate de Wikileaks deja como punto muy claro es que existe una profesión llamada periodista periodismo y que necesitamos gente profesional que nos va a curar de esa enfermedad que se llama la infoxicación la intoxicación de información y para terminar necesitamos mejores periodistas necesitamos mejores dueños de medios eso es lo más difícil de encontrar y necesitamos mejores medios hoy en Ecuador en América Latina están tratando de empujarnos a que seamos periodistas militantes que apoyemos el proceso de revolución ciudadana o de lo que sea que reemplacemos los partidos políticos venidos a menos yo no estoy de acuerdo y yo retomo por eso un artículo que escribió un excelente periodista francés Jean-Jacques Cervant Schrebert que creo un héroe de la resistencia creador del semanario El Express y él decía todos los grupos sociales exigen la verdad sobre los demás denuncien todo lo que está mal en tal categoría pero se resiste obviamente a que hagan lo mismo sobre uno mismo y él decía debemos tener medios de verdad hoy por hoy hay dos tipos de medios el medio militante el medio que les va a decir ustedes tienen razón lo que tú piensas lo pienso también y yo te voy a dar los elementos para confortar ese punto de vista eso es fácil de hacer en Francia decimos acariciar el gato en el sentido del pelo el gato rondoné así fácil y yo les digo que un medio de verdad es el medio que hace lo contrario es un medio que por más línea editorial que tenga por más liberal que sea reconocerá hará artículos sobre la incapacidad obvia del sistema financiero para regularse por más que eso choque a sus lectores les va a decir eso o un diario que tiene una línea socialista pero que igual dirá a su gente que pues saben que Cuba no es una democracia esos son medios de verdad y esos son medios que yo les invito a comprar a buscar colegas si hay periodistas acá hagamos eso por una vez en lugar de acariciar el gato en el sentido del pelo hagamos lo contrario así con el gato está así hagamos medios de verdad y ustedes público búsquenlos léenlos y saben qué utilicen libremente lo que tienen aquí justo en mitad de las orejas su cerebro muchas gracias aplausos